Hola a todos pequeños científicos curiosos, bienvenidos a otro emocionante episodio de Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos. Antes de comenzar, quiero enviar unos saluditos muy especiales a los cumpleañeros. Feliz cumpleaños a Aronga L. Hernández, a quien le gustan las matemáticas, las finanzas y los idiomas. Y también un feliz cumpleaños a Ima, a quien le gustan los ponis y las flores. Chicos, a ambos les deseamos una semana de cumpleaños muy muy especial. Desde aquí les enviamos mucho amor y un gran abrazo. También un saludo especial a Ser y a sus cráneos Jimena, Elías y Julián, desde Houston, Texas nos escuchan. También un saludo para Ayesha y a su Cráneo Máximo, quienes nos escuchan desde Cartagena de Indias en Colombia. Ellos se han unido a las 54 personas que están aportando a este proyecto que hacemos con tanto amor. Si tú que me escuchas aún no haces parte de nuestro Patreon y eres parte de los 20.000 que nos escuchan, te invitamos a unirte a nuestro Patreon. El enlace está en la descripción de este episodio. Y para terminar con los saludos enviamos un gran abrazo a lisleón, arroba lismamarreal en Instagram, por ayudarnos a llegar a más familias compartiendo nuestro podcast. Un gran abrazo y también para tus peques Matilde Araque y Macarena Araque. Ahora sí, comencemos. Imaginen estar en un bosque silencioso, con la luna brillando en el cielo y las estrellas titilando como pequeños diamantes. De repente, escuchan un suave... ¡Es un búho comenzando su noche de aventuras! ¿Pero qué sabemos realmente sobre estos impresionantes cazadores nocturnos? ¿Sabías que pueden girar la cabeza casi completamente para detectar a sus presas? ¿O que sus enormes ojos les permiten ver en la oscuridad? Hoy tenemos a un invitado muy especial que nos ayudará a descubrir todos los secretos de los búhos. Claro que sí. Yo me llamo Marco Wett. Soy bolsero o embajador de la vida silvestre para San Diego Zoo Wild Life Alliance. Y yo tengo un trabajo increíble. Interacto con los animales, hablo con el público y es un buen tiempo publicar al mundo nuestros esfuerzos de conservación. Marco, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Siempre es un buen tiempo hablando de todos los animales que tenemos aquí. Y es que no es el único episodio en el que Marco nos ha acompañado, sino que también lo ha hecho en otros episodios súper geniales sobre rinocerontes y cóndores californianos. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Marco, tenemos un montón de preguntas súper curiosas. Wow. Sí, pero como siempre, antes de adentrarnos en las preguntas más curiosas, por favor, cuéntanos qué es realmente un búho. Ah, búhos son un grupo de animales que son mis favoritos. Se llaman rapaces. Y rapaces incluyen animales como la águila, el búho, el águililla, gadilán, halcón y hay muchos más también. Y es una categoría de animales. No son de la misma familia. Por ejemplo, un búho es una familia diferente que un águila, por ejemplo. Pero lo que tienen es los mismos herramientas para cazar porque ellos comen carnes, ¿no? Son carnívoros. Y ser carnívoro quiere decir que tú comes carne. No te gusta la fruta o la verdura, pero vas a tratar de comer carne, ¿no? Y por eso los rapaces tienen garras en sus pies o uñas que son muy largas, ¿no? Con unos puntos que agarran su presa con un abrazo bien preciado. ¡Qué interesante, Marco! Entonces se llaman aves rapaces. Y aunque son diferentes que las águilas y halcones, comparten con ellos esas características especiales de los cazadores, como las garras afiladas y la habilidad de cazar presas. Ahora que ya sabemos qué es un búho, vamos con otras preguntas. Hola, me llamo Emilia. Y mi pregunta es, ¿por qué los búhoos cazan de noche? Hola, soy Aron, tengo 5 años. Vivo en Guatemala. Mi pregunta es, ¿por qué los búhoos tienen ojos amarillos? Buenas tardes, soy Alicia Carpio. Soy de Lima, Perú. Mi pregunta es, ¿por qué los búhoos tienen ojos grandes? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Leticia, tengo 8 años. Vivo en Aruba. Y mi pregunta es, ¿cómo los búhoos pueden ver en la noche? Sí, claro. Esta pregunta es clave para los búhoos. Porque los búhoos sí usan sus ojos para encontrar comida. Pero están tratando de absorber toda la luz de los búhoos. Así pues, tenemos dos cosas en nuestros ojos. Para ser humanos y también para los búhoos. Se llaman rods y cones. En español, bastones y conos. Hay dos tipos de herramientas que se llaman. Los rods, en inglés, usan para absorber la luz, ¿no? En sus ojos. Y el otro, cones, es un herramienta en los ojos para que puedan detectar color. Y los búhos tienen muchos más rods que cones. Y por eso, podemos decidir que los búhos no pueden mirar en color, pero pueden ver 100 veces mejor que un ser humano en la noche. ¡Guau! Imaginen, chicos, que podamos ver 100 veces mejor en la noche. Sería como un superpoder. Pero a ver, vamos repasando la ciencia detrás de esto para que sea muy clarito para todos. En nuestros ojos y en los ojos de los búhos, tenemos dos tipos de células llamadas bastones y conos. Los conos nos permiten ver los colores durante el día y en condiciones de mucha luz. En cambio, los bastones, por otro lado, son súper sensibles a la luz y nos ayudan a ver en la oscuridad. ¡Guau! Los búhos tienen muchas más de estas células llamadas bastones que nosotros y esto les ayuda a captar toda la luz, incluso cuando casi no hay. Es como si ellos tuvieran una linterna mágica en sus ojos. Además, sus ojos son grandísimos y esto le da más espacio para tener más bastones y captar más luz. Por eso es que ven hasta 100 veces mejor que nosotros en las noches. ¡Exacto! ¿O no? Además, pueden ver 10 veces mejor que un león en la noche también. ¿Por qué tienen esos ojos tan grandes? Para tratar de detectar toda esa luz para encontrar su presa. Y los colores de los búhos pueden cambiar, dependen de la especie, ¿no? Hay unos búhos que tienen el color amarillo y otros búhos que tienen el color café. Como los seres humanos, ¿no? Tenemos seres humanos con diferentes colores de los ojos. Pero algo que quieren saber es, los búhos que son completamente nocturnos, los ojos son negros o café. Bien oscuro. Porque los colores oscuros pueden absorber la luz mejor que otros tipos de colores. Hola, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez. Tengo 7 años y vivo en Querétaro. Mi pregunta es, ¿cómo le hacen los búhos para que su cabeza dé una vuelta completa? Hola, mi nombre es Tiago. Vivo en Texas. Tengo 5 años. Mi pregunta es, ¿por qué los búhos giran tanto la cabeza? Hola, cráneo. Yo soy Alonso. Vivo en Bolivia. Tengo 6 años. Mi pregunta es, ¿cómo los búhos pueden girar su cabeza casi hacia toda una vuelta? Hola, me llamo Alba. Tengo 7 años. Vivo en Puerto Rico. Y mi pregunta es, ¿cómo es que los búhos pueden girar la cabeza hacia atrás? Hola, me llamo Alex. Tengo 10 años. Vivo en Argentina. Le quería preguntar si los búhos giran la cabeza 360 grados o si cuando la giran a la cabeza vuelve a su lugar. Hola, soy Victoria. Tengo 7 años. Mi pregunta es, ¿cómo los búhos pudieron girar su cabeza? Hola, mi nombre es Alex Solís. Tengo 10 años y vivo en Mérida, México. Y mi pregunta es, ¿cómo los búhos pueden voltear la cabeza completa? Ah, los búhos pueden mover la cabeza como 75% de su manera de voltear. Porque en nuestros cuellos tenemos huesos, alrededor de 7 huesos en nuestro cuello. Los búhos tienen 14. Esta estructura les da una flexibilidad increíble. Les ayuda a detectar presas o peligros sin necesidad de mover todo su cuerpo. Y que gire en su cabeza un 75% quiere decir que puede ser hasta unos 270 grados en total. Casi pueden girarla por completo. Imagínate esto. Un tiempo para una historia. Tenemos un búho en la noche. Está en una rama y se está mezclando con su bruma de camuflaje, ¿no? Acerca de un pino, vamos a decir. Y el búho detecta un ratón atrás de él. No quiere voltear el cuerpo para mirar el ratón. Y luego el ratón no puede mirar el movimiento y puede correr, ¿no? Y se va a ir. Pero el búho nomás lo que tiene que ser es muy lento mover la cabeza para detectar ese ratón atrás de él. Y luego abrir sus alas y agarrarlo y tener una cena para esa noche, ¿no? Así pues es una adopción increíble que tienen los búhos. Marco, me encantó esta historia. La naturaleza es maravillosa y llena de habilidades únicas como las de los búhos para sobrevivir. Vamos con otra maravillosa pregunta, esta vez de Mateo. Hola, soy Mateo. Tengo 5 años. Vivo en Medina de Estados Unidos. ¿Qué sonidos dicen los búhos? Ah, pues los búhos como nosotros tienen diferentes sonidos que hacen, ¿no? Tenemos lenguas, por ejemplo. Yo puedo hacer unos diferentes que puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, hay un búho de cuerno que se dice grande que viven aquí en los Estados Unidos y también se pueden encontrar en México que hacen un sonido como así. ¡Guau! Suenas como un búho real. ¿Ustedes cráneos creen que puedan hacerlo? Vamos a intentar. ¿Listo? ¿Lo lograste? Pero hay otros búhos que hacen diferentes sonidos, como hay otro más pequeño, como que vive en las tierras de San Diego, el búho de Madriguera, y él hace más como así. ¡Guau! 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 Así pues, diferentes búhos hablan en diferentes maneras. Es extraordinario, Marco. ¡Qué habilidad para hacer sonidos! Cráneos, intentémoslo. Si estás con tu adulto, hermanos o amigos, escuchemos a quién le sale mejor. Si quieren, pueden pausar mientras lo hacen. ¿Listos? ¡Guau! ¡Guau! Bien, ahora vamos con el sonido misterioso. ¿Están listos? Voy a dejarlo sonar. A es un caballo. B es un puerquito. O C es un hipopótamo. Escúchalo una vez más. ¡Guau! ¿Lo tienes? Guarda tu respuesta hasta el final. ¡Sigamos! Hola, soy Laura. Te tengo que reunir con el Estado de México. Y mi pregunta es, ¿qué comen los búhos? Hola, me llamo Emma. Tengo nueve años. Vivo en Puerto Rico. Y mi pregunta es, ¿por qué cuando los búhos se comen un animal, botan una bolita con los huesos adentro? ¡Excelentes preguntas! Los búhos son animales que comen otros animales, como ratones, conejos, aves pequeñas, a veces también comen insectos grandes, peces y reptiles. Después de comer, los búhos tienen un proceso especial. Forman una bolita con lo que no pueden digerir, como los huesos y plumas de los animales que se comen y luego la expulsan de su boca. Este proceso se llama regurgitar. Una vez más, regurgitar. Y las bolitas se llaman egagrópilas. De nuevo, egagrópilas. Esto ayuda a los búhos a mantenerse saludables y aprovechar al máximo la comida que comen. ¡Qué curiosa habilidad que tienen los búhos, ¿no? Pero quiero decir, esta pregunta es bien importante porque no solo habla de los búhos, pero de los rapaces del mundo también. Ellos hacen algo bien curioso. Los búhos, los rapaces, no tienen dientes como amígidos, como nosotros. Y no usan un cuchillo, un tenedor, como nosotros seres humanos también, ¿no? Ellos usan un pico y sus garras. Así pues, cuando un rapace, un búho, en este ejemplo, agarra un ratón, por ejemplo, o agarra con sus garras, usa su pico para agarrar pedazos de carne y comer ese pedazo de carne. Y cuando se viene en su cuerpo, hay un espacio aquí en el pecho de un búho que se puede llenar de carne. Y les ayuda. Es como tener una bolsa adentro de su cuerpo. Así pues, engarren un pedazo de ratón en la tierra, comen el ratón, se va dentro de esa bolsa que tienen, se llama un crop. En español quiere decir buche. Y este buche se llena de comida. Y Marco, ¿qué es lo que sucede aquí? Pero lo que pasa dentro de ahí es que la carne se está separando, pero las otras cosas que no quieren comer. Puede ser la piel de un ratón, puede ser un hueso de un lagartija. Si comieron un pedazo de un flor, un pedazo de pasto, todo eso que no quieren, nomás quieren la carne, la carne se queda adentro del rapace, del búho. Pero lo demás, se ponen una bola muy pequeña en como 20 o 24 horas, se van a abrir la boca y se oye un poco como un... Y ahí sale una pelotita de, puede ser, la piel de un animal, el pelo del animal, los huesos de un animal. Y es la manera donde ellos pueden procesar su comida. Y un buen juego, si pueden hacerlo, sus adultos o los maestros o maestras que tienen, pueden conectar los huesos de ese animal para tratar de saber qué animal comió ese búho. Es bien interesante. Súper, incluso puede ser una actividad que hagan en casa con sus adultos. Así que cuando vayan al parque o al bosque, pueden hacer una búsqueda de una hega agrópila. La llevan a casa y pueden estudiarla. Voy a dejar un enlace en la descripción que les dará una idea de lo interesante que puede ser este experimento. Ahora vamos con un noticránio, las noticias que no te puedes perder. Hola padres, para las familias en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, queremos animarlos a visitar a uno de nuestros socios científicos, el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, para un evento científico fantástico. El Día de la Ciencia y la Cultura es el 3 de agosto e incluirá actividades interactivas y exhibiciones fascinantes que combinan la ciencia con las prácticas culturales. Hay algo para toda la familia. El evento se planificó junto con el Consulado de México en Red Global MX. Para más información, visita el enlace en la descripción de este episodio. ¿Quieres participar en los episodios de Cráneo? Envíenos un mensaje por WhatsApp y podrán escuchar sus preguntas respondidas en los próximos episodios. También queremos contarles que dejamos un episodio extra de este episodio, así que no se lo pierdan en el link, se va a estar en la descripción. Hola, mi nombre es Julieta González. Tengo 6 años y vivo en Monterrey, Nuevo León. Y mi pregunta es, ¿los búhos tienen orejas? Ah, los búhos pueden oír mejor que los seres humanos, pero ellos no tienen piel como nosotros, ¿no? Nosotros hacemos esos oídos, elefantes, los osos, los changos. Es muy fácil para dedicar los oídos en un mamífilo. Los pájaros son diferentes, ¿no? Porque ellos están cubiertos de pluma. Sí tienen piel como nosotros, pero también tienen plumas. Los búhos tienen oídos, pero son como cubiertos con pluma, pero están en diferentes partes de la cabeza. Así pues, el oído de la izquierda está más arriba y un poquito más pequeño que el otro. La derecha es un poquito más grande y un poco más abajo que el otro. ¿Ustedes sabían esto? ¡Wow! Sus orejas están en lugares distintos. Una más arriba que la otra. Esto les ayuda a escuchar muy bien y saber de dónde vienen los sonidos. Vamos a imaginar que eres un detective de sonidos como los búhos. Tienes dos antenas en tu cabeza, una más alta y la otra más baja. Cuando escuchas un ruido, tus antenas te ayudan a saber exactamente de dónde viene. Si es de arriba, abajo o de un lado. Es tan impresionante que un búho puede escuchar a un ratoncito comiendo semillas. A 70 pies de distancias, que sería un poquito más de 21 metros. Es impresionante. Y además, los búhos tienen la cabeza más grande, como un plato. Y esto ayuda a captar y a dirigir los sonidos hacia sus oídos. Y luego, el sonido va a entrar en un oído o el otro. Y si recuerdan, están en diferentes partes de la cabeza. Y eso es la ayuda del búho a detectar dónde vino ese sonido. Y unas veces pueden cazar un animal sin ver el animal, nomás oír la presa. Porque ese sentido de oír es increíble. Es como Spider-Man, es un supersense que tienen para detectar su presa. Sí, es como un supersentido. Hola, mi nombre es Damika. Tengo 7 años. Vivo en Medellín, Colombia. Y mi pregunta es, ¿qué hago para que no estén en peligro de extinción? Damika, esa es mi pregunta favorita de todos. Porque tenemos que ayudar a los búhos del mundo, ¿no? Pueden hacer unas cosas. Uno es ofrecer diferentes tipos de nidos para sus búhos. Por ejemplo, aquí en San Diego, tenemos búhos que se llaman lechuzas, que les encantan cajas que están bien altas para hacer un nido. Y así podemos construir esas cajitas, esos nidos para esas lechuzas aquí en San Diego. Depende de dónde tú vives. A lo mejor tienes búhos que necesitan un tipo de nido muy específico y pueden ayudar a preguntar a sus adultos o preguntar a sus zoológicos o acuarios locales y te pueden ayudar si quieren construir un nido en sus casitas para ayudar a los búhos del mundo. Y la otra cosa que puedo decir es que no ponen veneno para diferentes animales que comen. Porque es bien triste para los animales como los ratones, que también tienen que vivir en nuestros ecosistemas, ¿no? Y cuando los búhos u otros leperadores comen, esos animales se enferman también. Y no queremos eso que pase. Sí, pues, esas son las dos cosas. Yo pienso que niños y adultos pueden hacer para ayudar a los búhos del mundo, ¿no? Es una forma maravillosa de ayudar a estas aves a encontrar un hogar seguro. Marco, gracias por compartir estas ideas prácticas sobre cómo podemos ayudar a los búhos y hacer del mundo un lugar mejor para ellos y para todos los seres vivos. Ahora, Marco, por favor, cuéntanos, ¿cómo nuestros cráneos pueden convertirse en especialistas en el cuidado de vida silvestre como tú? Tener una profesión con animales es increíble. Siempre cuando yo era niño me encantaba los dinosaurios. Y de allí tenía una pasión para los hades. Y yo tenía una oportunidad con mis padres a salir afuera, a mirar el lago, a explorar un bosque, por ejemplo, ir al mar porque yo vivo cerca del mar aquí en San Diego en el Pacífico. Pero también tenía mi zoológico bien cerca del San Diego Zoo. Pero depende de donde ustedes viven. Yo quiero decir para todos los niños y niñas, los exploradores del mundo, que se inspiren, que aprenden mucho del mundo natural, de los animales, por ejemplo. Hay más insectos que mamíferos en nuestro planeta, por ejemplo. Hay diferentes variedades de especies que pueden encontrar, que aprenden del mundo, que se inspiren, que van a sus escuelas y aprenden más del mundo, de los ecosistemas y comunidades del mundo. Y de allí pueden encontrar una pasión para una variedad de diferentes animales y plantas. Y de allí pueden empezar sus carreras, yo pienso. Es cierto, el mundo natural ofrece infinitas oportunidades de aprendizaje y descubrimiento. Gracias por motivarnos a todos a explorar, aprender y cuidar del mundo natural. Gracias a todos aquí en Cráneo, aprendiendo de todos los animales del mundo, de búhos, a elefantes, a tigres, de cóndores, y que se inspiren del mundo natural. Y nos vemos en el futuro. Ahora descubramos el sonido misterioso. ¿Están listos? Voy a dejarlo sonar. A es un caballo, B es un puerquito, o C es un hipopótamo. Escúchalo una vez más. ¿Lo tienes? Se trata de un hipopótamo. ¡Muy bien! ¿Sabías que los hipopótamos producen su propio protector solar? La piel de los hipopótamos secreta un líquido rojizo que actúa como un filtro solar natural, protegiéndolos de las quemaduras del sol y también tiene propiedades antibacterianas para ayudar a prevenir infecciones. Si quieres aprender más sobre animales, no te pierdas nuestro podcast Camaleón. Encontrarás más información en la descripción de este episodio. Además, no te olvides de escuchar nuestro episodio extra especial de Trivia. El enlace está en la descripción. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Cráneo es una producción de Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo. Moisés Monsalve es nuestro talentoso artista gráfico. Y yo soy Catherine Aguilar, su compañera de aventuras. Nos escuchamos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad.